En el siguiente vídeo tutorial vamos a explicar cómo configurar grupos en una aula virtual. Para ello lo primero que tenemos que hacer es acceder al bloque de administración, usuario, grupo y aquí vamos a ir creando configurando los grupos. Como ven hay una serie de opciones, ahora nos encontramos en la pestaña de grupos y podemos crear grupos de forma manual, crear grupos automáticamente indicando, se puede indicar o el número de grupos que queremos o el número de miembros que tiene que tener cada grupo y se crearían de forma automática. Incluso podemos importar grupos. En este caso vamos a crear grupos de forma manual. Accedemos a crear grupos y vamos a ir complementando esta ventana. Nombre del grupo, por ejemplo vamos a poner grupo 1. Les recomendamos que en el nombre del grupo que lo identifiquen por el curso académico porque al copiar y restaurar pues los grupos se llevan de un año para otro. Incluso si la asignatura le imparten varios profesores pues sería ideal que estos grupos lo identificaran con el profesor. Que no sea un nombre muy largo, pero que de alguna manera entre todo el profesorado identifique sus grupos de práctica o de trabajo. El siguiente apartado sería el número de identificación, que no lo podemos complementar, que viene por el sistema. En la descripción pues aquí podrían poner una breve descripción del grupo. Si quieren poner algunas observaciones lo podrían indicar aquí, que es privado. Después está la clave de matriculación. Podemos asociar a cada grupo una clave. Incluso podemos también ajuntar una imagen que esté vinculada a ese grupo. En principio nosotros simplemente vamos a poner el número del grupo y guardamos cambio. y ya tendríamos creado el primer grupo. Vamos a crear otro grupo. Vamos a crear grupo y ponemos el grupo, el nombre del grupo. Grupo 2. Y volvemos a guardar cambio. Ya tendríamos el grupo 1, que no tiene ningún usuario asociado, y el grupo 2. El siguiente paso sería eso. Agregar o añadir los estudiantes a cada uno de los grupos de forma manual. Seleccionamos el grupo y nos vamos al botoncito de agregar o quitar usuario. Y aquí se van a encontrar, en este lado de la ventana, el listado de todos sus alumnos. Incluso en ese listado está el profesorado. Dado que el profesorado puede formar parte de los grupos y un alumno también puede formar parte de más de un grupo. En este caso estamos en el grupo 1. Vamos a seleccionar los tres primeros y le decimos agregar. Pues ya hemos asignado estos tres estudiantes a ese grupo y volvemos a grupo. Y ahora vamos a asignar al grupo 2 otros estudiantes. Vamos a seleccionar estos y le decimos agregar. Volvemos a grupo y comprobarán que en el grupo 1 ya entre paréntesis aparece que hay tres estudiantes y en el grupo 2 otros tres estudiantes. Pues así se formarían los grupos de forma manual. Ustedes asignando a cada grupo sus estudiantes. Otra forma que se podría hacer que los alumnos se den de alta en cada grupo de forma automática es indicando en cada grupo una clave. Y esto sería, pues vamos a seleccionar un grupo y volvemos a editar ajustes del grupo. Y el apartado de clave que antes no cumplimentamos ahora lo vamos a cumplimentar. Y aquí pondríamos una clave. Esa clave tendrían que ustedes comunicarlo a cada miembro de cada de los grupos. Y sería su clave. Cada grupo tendría una clave diferente. Y le decimos guardar cambio. Lo mismo vamos a hacer con el grupo 2. Volvemos a editar ajustes. Y en el apartado de la clave vamos a poner otra clave. Y guardamos cambio. De esta forma, si los alumnos se tuvieran que dar de alta en el aula virtual de forma automática, ustedes solo comunicarían la clave del grupo. Y el alumno se da de alta en el aula y en su grupo. Tenemos un apartado para que esto funcionara correctamente. Volvemos al aula virtual y en usuarios, métodos de matriculación, acceden al método de automatriculación del estudiante. ¿Dónde está la clave general del aula? Esta clave, si ustedes quieren que los alumnos se den de alta en el aula como grupo, esta ya no la comunicarían. La mantienen ahí por si tienen algún estudiante. Que no formen parte de un grupo o no tienen que hacer las actividades de forma grupal. Pero esta ya no la comunicarían a los estudiantes que formen parte de grupo. Solo su clave de grupo. Y hay que activar el siguiente apartado para que funcione la clave de grupo. Donde dice clave de matriculación del grupo de usuario, vamos a poner sí. Y guardamos cambio. Como les decía, de esta forma, el alumno no solo sea de alta de forma automática en el aula, sino también a la vez en su grupo de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!